Alianza Petrolera y Once Caldas jugaron este viernes 12 de febrero por la sexta fecha de la Liga Colombiana. El partido que tuvo como escenario en el estadio Daniel Villa Zapata de Barranca Bermeja terminó igualado 0 por 0, pese a que hubo una buena cantidad de aproximaciones al arco. El director técnico de la Alianza Petrolera, Wilson Gutiérrez, destacó la defensa en este cotejo jugado. Generamos algunas opciones que no logramos concretar y obviamente no es el resultado lo que queríamos nosotros, nosotros queríamos ganar, lo intentamos. Al final no se logró concretar, pero digamos que rescato que por primera vez logramos sacar nuestro arco en cero. Creo que en defensa tuvimos un buen trabajo, creo que el Once no nos llegó mucho, no nos atacó mucho. Creo que supimos pararnos bien y tapar los hombres importantes de ellos y al final, bueno, nosotros nos faltó esas posibilidades que tuvimos poder concretar para poder ganar el partido. El equipo local, que aún no gana en el 2021, fue el más insistente, pues remató en seis ocasiones al arco y completó 14 disparos a lo largo del partido. Gracias. 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 Gracias.